Tu cielo que hace mi desnuda se acerca Y yo temblando, imaginando las cosas que haría Si fueras todo el tiempo mía en mí No te soltaría Me faltarían más segundos al reloj Contigo yo nunca perderé Siempre sería en la balanza el ganador Contigo yo ¿Cómo vuelvo al pasado? Dime cómo lo hago ¿Cómo le explico al tiempo que me lleve allá a tu lado? ¿Cómo vuelvo a tus manos? Dime cómo lo hago ¿Cómo le explico al tiempo que me lleve allá a tu lado? ¿Cómo vuelvo al pasado? Después de ti quedaron las escuelas Las citatrices no se ven aunque duela Déjate el corazón cantando a tu pela Quiero comprarme ese cuerpo de janela Mi nena, ya Me pelo entre la muerte y tú Casivo entre tanta diversidad Tanta gente yo preguntándome dónde estarás Y dime ¿Qué saben los besos? Si tu boca no la tengo Dime cómo bailo lento Si mi carne es de tu cuerpo Si yo te llevo por dentro Si estuvieras hoy en vos Juro que yo No te soltaría Le faltarían más segundos al reloj Contigo yo Nunca perdería Siempre sería el avance al ganador Contigo yo Ok Si ¿Cómo vuelvo al pasado? Dime cómo lo hago ¿Cómo le explico al tiempo que me lleve allá a tu lado? ¿Cómo vuelvo a tus manos? Dime cómo lo hago ¿Cómo le explico al tiempo que me lleve allá a tu lado? El calor me cogerá El invierno me quema 24-7 recapitulando escena Quiero y no puedo Y ese es el fucking problema No tenerte es un delito y cumple más Y me condena mi nena ya No sé qué pasa o qué pasará Si ya no puedo volver atrás Caigo si me levanto Mi nena vuelve ya Right Tú si lutes en mi desnuda se acerca Y yo temblando Imaginando Las cosas que haría Si fueras todo el tiempo mía, mía ¿Cómo vuelvo al pasado? Dime cómo lo hago ¿Cómo le explico al tiempo que me lleve allá a tu lado? ¿Cómo vuelvo a tus manos? Dime cómo lo hago ¿Cómo le explico al tiempo que me lleve allá a tu lado? Dime cómo lo hago Maestro El ingeniero musical ¿Cómo le explico al tiempo que me lleve allá a tu lado? Dime cómo lo hago Maestro El ingeniero musical ¿Qué es lo que lo hago a tu lado? ¿Cómo la explico al tiempo que me lleve allá a tu lado? ¿Qué es lo que me lleve allá a tu lado? Gracias.